Gracias Josefina Capellán, estas son las principales noticias en Valverde. Dos meses de medida de coerción, prisión preventiva al policía que golpeó y dejó abandonado en una finca en el cruce de Esperanza a un niño de 7 años. Oscar Virgilio Peralta Peralta, de 44 años, fue encontrado culpable de los hechos que se le imputan. El hecho es grave, sumamente grave. El imputado, como aquí todos sabemos, en una medida de coerción, no se anda determinando si fue, si no fue, cómo fue, si no, si tiene presupuesto suficiente para destruir el peligro de punta. ¿Cómo es posible que atropellen a un niño, golpes y heridas, establecen un certificado médico, pero más bien lo dejan en una finca? ¿Qué se pretende con eso? Que mañana el niño pueda morir deshidratado, pueda morir de algo. ¿Y qué pasaría con eso? No, el niño murió por esa razón o la otra. Para mí, no me llena de orgullo, pero sí veo que la justicia está trabajando. Militares, llenen de un disparo a un haitiano. Yemené Yasó, de 38 años, fue llevado al hospital de Mao para sus atenciones médicas, debido a las heridas y perdigones en diferentes partes de su cuerpo. Dos horas más tarde, muere Yemené Yasó, por lo que nos trasladamos a la comunidad de piloto, donde ocurrió el suceso para las investigaciones del lugar. Él hace 15 días, tuvo un inconveniente en un colmado con ese señor Ureña, el cual, él jaló el revólver y él jaló un machete de desijar, porque no voy a decir lo que no es. Ureña le especificó a gente, aquí específicamente a un hermano mío, que él sabía lo que iba a hacer cuando viniera el camión, que se lo iba a ejecutar como quiera que fuera. Dos meses de prisión preventiva a una mujer que iba a una visita conyugal al CCR Mao, por intentar introducir al centro cocaína y marihuana en su parte íntima. Le impusieron dos meses de prisión preventiva hasta que se termine con el Estado. Al momento que ésta intentaba introducir dos porciones de marihuana, ya en la categoría de distribuidor y una porción de cocaína. Fue condenado a ocho años de prisión Ronald Espinel por falsificación de documentos. Espinel se dedicaba a rentar vehículos con un pasaporte visado falso, le sacaba papeles a los vehículos y luego lo vendía. En el día de hoy, el tribunal tuvo la prueba presentada por el Ministerio Público, lo condenó a ocho años. Finalmente se unen más invasores en el sector antiguo en Mao. Los ocupantes de terreno manifestaron que no le entregan hasta que no le muestren los documentos originales. Si de verdad tiene los documentos, pues simplemente que mande a su abogado y nos presente los documentos, que muy limpiamente nos salgamos. Este ha sido un reporte especial de Noticias UNITV para Red de Noticias NCDN. Soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.